El avión Solar Impulse 2, que busca dar la vuelta al mundo impulsado por energía solar, aterrizó en el aeropuerto de Nagoya, en Japón. Esta escala en su trayecto hacia Hawái no estaba prevista y se debió al mal tiempo en el Pacífico. La aeronave había despegado el domingo de Nanking, en el este de China, y preveía un vuelo de seis días, pero tuvo que interrumpirlo al cabo de 40 horas, en la etapa más peligrosa de su periplo. Desde el Centro de Control de Mónaco, el suizo Bertrand Picard, segundo piloto de la nave, está algo decepcionado pero orgulloso de lo que el avión logró hasta ahora. Estamos decepcionados porque no pudimos hacer de una vez China-Hawái, pero estamos muy contentos con el comportamiento del avión. Volar 40 horas sin combustible nunca se hizo con un avión. Gracias a 17.000 células fotovoltaicas en sus alas, el aparato avanza a una velocidad media de 50 a 100 kilómetros por hora para promover el uso de las energías renovables. La vuelta al mundo avanza, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero esto no es una carrera, es algo que no se hizo nunca. El objetivo no es batir un récord de velocidad, el objetivo es lograrlo. Este periplo debería durar cinco meses con 25 días de vuelo efectivo antes de regresar a Abu Dhabi, ya hecho escala en Omán, India, Birmania y China.